Izquierda Unida del Alto Palancia se solidariza a través de un comunicado con la situación de los cientos de trabajadores afectados por los diversos expedientes de regulación de empleo, que han tenido un impacto directo en el personal técnico de los dos parques naturales de la comarca, Calderona y Espadán. Izquierda Unida del Alto Palancia también recuerda que, pese al anuncio del conseller Serafín Castellano, de que el personal de refuerzo de la campaña de verano iba a comenzar a trabajar a partir del 15 de mayo, fecha de inicio de la preemergencia extraordinaria decretada por el Gobierno valenciano, las fechas de incorporación de vigilantes y de apertura de torres han sido la misma de otros años, con mejores perspectivas meteorológicas. Asimismo, Izquierda Unida del Alto Palancia viene detectando en las últimas semanas la contratación totalmente arbitraria de personal, sin seguir ningún tipo de selección pública, contradiciendo el argumentario legal empleado en la puesta en marcha de los expedientes de regulación. Y, por lo tanto, contradiciendo los mismos. En estas contrataciones destacan las realizadas a personas vinculadas con el Partido Popular y también con algún exalto cargo del Partido Socialista, y en algunos casos ocupando cargos de cierto relieve sin tener ningún tipo de forma técnica. Izquierda Unida del Alto Palancia considera que BAERSA tiene que ser un instrumento dinamizador de los recursos humanos y ambientales de las comarcas de interior. La formación considera irrenunciable la realización de una auditoría y el respeto a los puestos de trabajo, especialmente del personal técnico. En este sentido, las necesidades laborales que puedan determinarse deben cubrirse perfectamente con los jóvenes cualificados de las comarcas de interior, recordando, por ejemplo, la gran cantidad de jóvenes del Alto Palancia que en los últimos años han obtenido titulación como técnicos forestales y que la actual situación de BAERSA les impide tener un canal de incorporación al mercado laboral que les permita poner en práctica sus conocimientos sobre nuestro territorio. La contratación de nuevo personal en BAERSA debe regirse por criterios similares a los que se rige en la contratación en el sector público, mediante oferta pública y con procesos de selección justos y transparentes, según concluye Izquierda Unida del Alto Palancia en su comunicado.